Faltan Doctores practicando con cadáveres Faltan Hombres buenos que repartan caramelos Rappers repartiendo víveres Que alimenten almas Que dispensen calma Faltan Salarios para gente sin trabajo Con niños que vestir Pocas que alimentar Faltan Políticos justos Profesores con talento Que insuflen ilusión Y dejen al enano boquiabierto Que los mantengan despiertos Aciertos Todos dicen lo que hacemos mal Pero quien lo hace mejor Pompón Nosotros fecundamos a tu novio Campeón Nosotros enamoramos a tu novia Faltan Y por eso no están Restan Porque no pueden ir a más Ya sea por el Twitter o en privado Por tu auricular Me criticará mientras me escucha Y eso preciosa es la victoria En esta lucha Y eso princesa es la semilla En otra vida Porque solo somos voz Porque solo somos voz Porque solo somos voz Y la voz es nuestra huida Faltan Sobran Sobran Personas que se creen inteligentes Sobran agentes Diría que faltan jueces Diría que sobran veces Donde niños crecen Con odio en sus miradas Con un juguete roto Con un calcetín roto Con lágrima en sus ojos Creo que sobran tantos como tú Que me los culo con un buff Uff Lanzar esta cruz A los hombros del más débil Quiero que levante el peso Bien, men Bien, ven Quiero que se enteren Que no tienen na' que hacer ¿Quién es? Lo hacen por motivos indistintos Me traerías el negro Esta noche te lo pinto La bóveda en tu cielo Y alguna estrella rara Completan los dibujos de mi signo Me designo como el digno Pesadilla en tu almohada Esta noche no, bro Pesadilla en tu almohada Esta noche no, bro ¿De acuerdo? J삼衣 ¿Pesadilla en tu almohada?